Santiago Pistone de varios temas, bueno, siempre la primera pregunta, Santiago, tiene que ver con cuáles son las patologías por ahí de la salud mental que más se van viendo, ¿no? ¿Son siempre las mismas? ¿Se repiten? No, no van mutando mucho de forma estadística de ansiedad, depresión, que serían como la estresa. Hoy preguntaste si se podía convivir ansiedad y depresión. En realidad, hace 20 años se consideraba como que vos tenías un trastorno, por ejemplo, ataque de pánico y solo tenías eso y se había como protocolos para eso. Con los años se ha investigado que todas las emociones funcionan igual, ¿no? No importa qué emoción tengas, es más, lo que apunta básicamente la psicología es algo que se llama trasdiagnóstico como forma de intervención. Es decir, lo que le enseñamos a la gente es que maneje bien la emoción independientemente del nombre que tenga, ansiedad, tristeza, culpa, preocupaciones. Y lo que notamos, por lo menos con los pacientes, en la clínica, en lo que hacen afuera, es una poca gestión de la emoción por un tema de desconocimiento, es un tema cultural, a nadie nos enseñan a manejar emociones. Ya desde chiquitos pensamos que las emociones son malas, entonces tratamos de controlarlas y eso fue lo que se armó como mucho lío, eso es lo que aumenta mucho los trastornos psicológicos y psiquiátricos, es el control, es la no aceptación, por ejemplo, de la tristeza como emoción perteneciente a la pérdida, básicamente. Yo creo que... O sea, no se nos permitía estar tristes. Hay como distintas funciones, pero es cierto, vos fíjate que cuando vos te sentís triste, aunque tengas buenas razones para sentirte triste, el ambiente va a ser algo para sacarte de la tristeza. Es cierto. Sí, siempre, es como un automatismo mental. Técnicamente es porque la persona que lo ve no sabe cómo resolver la situación. No es empático, no tiene otro proceso que se llama mentalización. Por ejemplo, si a mí se me murió alguien antes de ayer, o pongamos una semana y estoy todavía en mi casa, abrumado, triste, y no quiero comer o no quiero salir de la cama, el ambiente va a venir a decirme que sale, que está bien, que era mejor, que algo tenía que pasar, frases típicas por algo será. En realidad esas son buenas intervenciones para generar emociones positivas. ¿Por qué? Porque la persona siente en el fondo que está haciendo algo mal. Entonces lucha contra una emoción que está bien focalizada. Perdí a alguien, estoy triste. Si pensaba en este descontrol de las emociones, cualquiera sea, porque una noticia de hace muy pocos días, en un country de North Delta, una pareja termina el hombre matando a su señora y él luego suicidándose. Y decían que detrás de todo esto había una gran cantidad de celos, que ella misma se los había transmitido a todos y él también siempre se reconocía muy celoso. Y era una pareja que tenía muchos años, pero eran 15, 20 años de casados. Entonces pensaba lo que genera el descontrol. ¿Cómo no poder controlar los celos en 20 años de casados, no? Es como cualquier tipo de emoción, porque uno dice el celo, bueno, es una cosa menor. Bueno, puede terminar en un homicidio. Toda, más allá de que atrás hay una psicopatología grande, seguramente a nivel individual, pero familiar, la no intervención, la generación, la mayoría de las conductas, problemas en las familias son secretas. Nadie anda diciendo lo que pasa. Vos los pueblos pueden haber salido al North Delta, al country, al clubhouse, y aparece la familia Ingal. Ingal, claro. Ahí socialmente se... porque a veces el descontrol emocional es por contextos. Vos podés estar ultra mal, con celos patológicos, pero en tu trabajo vos funcionás como un señor. Y en tu casa sos rozando la psicopatía. A veces las conductas se hacen por contextos. Lo que sí es cierto es que si vos tenés una emoción y con el tiempo hacés malas intervenciones para controlarlo, por ejemplo, el celo es una emoción que tiene que ver, a mí como definición, es un sentimiento inadecuado de propiedad. En este caso, de una persona, de tu pareja. Los celos normales no está mal, porque es una emoción que te importa, que dice, bueno, yo estoy en un boliche, se acerca, está mi novia ahí, se acerca un flaco, sentís celos y vas a poner un poco de límites porque le están molestando, porque tu novia te importa, entonces vos no querés que alguien te la sople, como se dice vulgarmente. Pero después se estaco con la intensidad. Lo que es celo patológico, que se ve mucho, tiene que ver con un control desmedido. Hacen cosas muy locas, bueno, con el tema ahora de denuncias y todo, le dieron como una cosa más del cuadro ilegal. Pero en algún momento el celoso empezó a controlar, el ambiente se lo permitió, por inhibición, por miedo, por lo que sea, y va escalando la emoción. Hasta que llega a temas de cosas más psicopáticas como homicidios. ¿Y el celo tiene que ver con la inseguridad también? El celo tiene que ver con inseguridad. El celo es una emoción que a nadie le gusta tener, pero las emociones se viven en dos grandes grupos. Sí, las emociones no son mucho. La ciencia hoy día dice que hay ocho emociones, diez emociones. La gente piensa que hay como 540.000 emociones. No, son pocas. Y tenés como de dos bandos, las buenas y las malas. En realidad son todas buenas, pero, que sea, la tristeza a nadie le gusta que tenga tristeza. Si la gente le diera la bienvenida a la tristeza, para llamarlo así metafóricamente, que cuando te irrumpe porque perdiste algo y no luchás, no habría tanto problema. Pero bueno, las negativas no las queremos, las positivas nos gustan. Asombra, interés, goces, felicidad. Pero esas son las centrales. Lo que complica son que vos tenés emociones primarias, que son ansiedad, tristeza, enojo básicamente, y tenés emociones secundarias, por ejemplo, celos, vergüenza. Muchas veces las tres primeras son mucho más aversivas que las otras. Entonces los celos parecen una emoción así de control, pero abajo hay una emoción que duele más. Tristeza, inseguridad, ansiedad, vergüenza como emoción también. Está el licenciado Santiago Pistón y con nosotros, uno de los referentes de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Gracias. Primero, para el próximo bloque queda esta pregunta. ¿Cómo anda Ipsico? ¿Cómo está el Instituto ahí con las dos sedes? Y después me quedé con algo que dijo respecto a que cuando uno está triste, el ambiente intenta levantarte el ánimo, tu pareja, tu mamá, un amigo, intenta levantarte el ánimo, pero en realidad no lo hace de manera empática. ¿Qué debería hacer el ambiente para ayudarte cuando vos estás triste? No lo contestes ahora. Santiago Pistón y había quedado pendiente la pregunta de Claudio que tenía que ver con el contexto de una persona que tal vez está cursando con una depresión o que tiene ansiedad, pero parémonos en la depresión. Cuando intenta la gente de repente decirte, bueno, pero no estés mal, bueno, salimos. Entonces, ¿cómo nos genera empatía? Hay recién había, hace un rato, hablé de la palabra empatía. Empatía es una capacidad psíquica. En realidad, lo que habría que pensar, más allá de lo que hace el ambiente, si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que ver con funcionalidad. La buena intención yo la descarto de parte del ambiente, de la familia, del padre, la novia, del amigo. En realidad, las intervenciones tienen que ser eficaces. ¿Por qué? Porque el sentido común en la vida cotidiana funciona. Por ejemplo, si se me rompe la computadora, el sentido común dice, bueno, lo agarro, todo acta, si es un poco computadora, llamo al técnico. Pero las emociones funcionan en contra del sentido común. Entonces, uno tiene que aprender a hacer lo que funciona, no lo que a uno le parece que está bien o lo que el sentido común te dice que está bien. Vamos de vuelta. Uno considera que estar en la cama es malo si uno está deprimido. Depende. Está malo si está rumiando o maquinándose. Si está deprimido y está descansando porque la depresión te genera mucha fatiga, hay capaz que está funcionando. Lo que quiero decir con esto es que para evaluar intervenciones contextuales, cada uno que tiene un problema emocional tiene un contexto, vos no podés tener una emoción, un problema sin afectar a tu ambiente. Familia, amigos, trabajo. ¿Qué pasa? Uno tiene que enseñarle al ambiente cuál es la intervención más eficaz, más allá del sentido común o lo que le parece que sería útil o empático. ¿Se puede hablar de alguna generalidad en cuanto a consejos en ese sentido? Hay protocolos de intervenciones. Nosotros hemos, por un tema de disponibilidad y que los tratamientos son como muy integrativos, hemos hecho muchas intervenciones familiares a lo largo del tiempo, pero también nos quedamos cortos. Entonces, ahora estamos tratando de hacer como solo grupos para familias de acuerdo a los trastornos, porque todos los trastornos son todo un historial. No es lo mismo los bipolares, que es un espectro aparte, donde se les ayuda mucho a la familia haciendo psicoeducación, que tener alguien que tenga ataques de pánico. Ahí no funcionaría lo que es trasdiagnóstico. ¿Por qué? Porque el ambiente va a intervenir de otra forma. Lo que a mí me parece que es útil es que uno le puede enseñar al ambiente a hacer intervenciones eficaces de acuerdo al caso de lo que tiene que hacer, más allá de que hay como una cosa manualizada de cómo serían las intervenciones de los familiares hacia trastornos emocionales. No sé si soy claro con eso. Se llama psicoeducación familiar. ¿Qué sería psicoeducación familiar? Vos les explicás cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, de acuerdo al trastorno que tenga, qué tenés que hacer, y los mandás a la casa a que hagan la intervención a ver si es más eficaz que lo que ellos vienen haciendo. Interesante. Para mí es muy útil y uno de los trastornos que para mí más problemas causan son los bipolares. Los bipolares además... ¿Qué es un bipolar, perdón? Es un trastorno de ánimo que tiene que ver con ciclos de manía y depresión. O sea, se sienten muy bien y se sienten muy mal. Y son crónicos, son pacientes que son para siempre. Y sufren mucho, ellos y el ambiente. Porque vos tenés una depresión, ¿sí? Porque te despidieron del trabajo, te haces un poco la genética para que te deprimas, te dejó tu señora, te deprimís clínicamente, vas al psiquiatra, te medicas, haces terapia. O sea, pero si después con el tiempo es eficaz, en un año volviste a recuperar la vida que tenías, podés volver a reencauzar tu vida y hacerla valiosa nuevamente. Pero un bipolar puede mejorar, pero vos sabés que en algún momento vos podés tener una recaída. Y si vos haces la historia de los bipolares, que yo tuve el primer episodio de los 20, vos tenés todo un recorrido de que vas a poder tener en el ciclo otras recaídas más grandes, menos graves. Y sirve, hablando de estos contextos y de familia, ¿sirve que una persona que no se cree que tiene problemas, pero todo el contexto lo ve y lo afecta, intenten de alguna manera llevarlo, arriarlo hacia el tratamiento? En algunos casos sí, en algunos casos no. La típica es que se llama a la mujer para pedir turno al marido y vos le preguntás a tu marido, ¿sabe que me está llamando? Alguna vez sí, alguna vez no. El tratamiento le dice que me llame su marido. El marido de 10 mujeres, mujeres por un caso puntual, de 10 señoras que llaman por el marido o por el hijo adolescente o de un tipo de 20 y pico, y no te llaman con decir que me llame, porque no hay mucha conciencia del problema. ¿Qué pasa? El ambiente, si es más saludable, va a empezar a tener conciencia de enfermero y de que sufres el ambiente. Ahí donde el ambiente hace intervenciones de que vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, anda a reiki, anda a cosas. Pero a veces para mí lo que hay que hacer es que vaya la familia o un miembro, cuente más o menos el caso y haga una intervención. Ah, o sea que esa persona se convierta... Que lo trate la familia. Sí. Lo que se trabaja, lo que es cognitivo-conductual, buscamos... En la familia es un circuito, ¿sí? Como miembros, uno, dos, tres, cuatro, y eso es un circuito. Si vos cambiás un miembro que haga algo diferente, el circuito va a tener que cambiar, no sabemos cómo, pero va a cambiar. Interesante. Qué bueno. Ya con uno solo. Acá hay varias preguntas, si podemos tener respuestas cortitas, así podemos hacer todas. Quería preguntarle al doctor, dice, no, es el licenciado Pistone, licenciado en psicología, dice, cuando una está triste, que todo le hace mal, y una está sola, dice Noemí, no completa la pregunta, pero interpreto yo, es, ¿qué puede hacer? Bueno, vamos a ser como muy abstractos, pero si uno está triste, ¿sí? Como emoción, el pensamiento que tiene, me siento sola, ¿sí? Sí. Vos sentís una emoción tristeza, no el cuerpo. Vos tenés un pensamiento que es una cognición, me siento sola no es una emoción, es un pensamiento. Ahí va la primera falla también de cómo la gente maneja emociones. No es me siento sola, es me pienso sola. En realidad, técnicamente, estoy pensando que me siento sola. Y cuando vos le decís a la gente, eso le hace un ruido bastante loco, porque dice, ¿cómo si yo me siento sola? Y vos le preguntás, ¿dónde la sentís? Porque la emoción se siente en el cuerpo, y te dicen acá, acá en la cajita tenés pensamiento, no tenés emociones. Vamos a la señora, me siento sola es un pensamiento. Pongámosle que ese pensamiento produce tristeza, la sienta acá, la sienta acá, ¿sí? La conducta, que es la acción, lo que es observable, es huir. ¿Por qué? Porque la emoción, tristeza, cuando aparece, te visita, la gente huye de lo que es contacto social generalmente. Por eso se va aislando. Por eso también el otro día, no sé a dónde lo leí, creo que en el Clarín o algo, de que estaban hablando de bienestar y de tristeza, cómo en los últimos años por la tecnología la gente cada vez está más aislada, y eso está aumentando los síntomas de depresión. Creo que lo había algún investigador o algo que estaba hablando, ah, ya sé, era un, en el Clarín, en serio, era el investigador que más ha investigado la felicidad a largo plazo, un tipo grande. En Inglaterra hay un ministerio para la soledad, porque estaba afectando mucho a la gente. La Organización Mundial de la Salud hace varios años nombró el Día Mundial de la Felicidad, creo que es el 20 de marzo, eso sería también otro tema, ¿por qué? Porque las naciones están viendo que si no le prestamos un poco de bola al bienestar psicológico, se nos deprime la población y no sabemos qué hacer. Y no consume, y no sirve. Es costoso, es costoso la depresión, física, emocionalmente. Así que cortar con la emoción. Para mí, siguiendo la línea, me siento solo a pensamiento, emoción, tristeza, se aísla, conducta, contacto social, vaya a hacer Reiki, si quiere. O a un curso, o a bailar. Reiki, yoga, nos gusta más yoga. Porque digo, más allá del yoga va a ser un contacto social. Un contacto social, si hace dos semanas que no salió con nadie, vaya y hable con la quiosquera. Llame por teléfono a una pariente vieja, que haga una cita, anote en el gimnasio. Algo que para ella es importante, otra cosa que hace la gente. Pero no me gusta ir al gimnasio, no quiero ir, no me simpatiza la del quiosco. Bueno, eso son barreras que pone la gente. Hay que ver, si la señora estaba triste hace un año, antes ella tenía una vida que le parecía buena. Entonces hay que ver qué hacía antes, por ejemplo, iba a dar vuelta a la plaza, si está triste ahora, dejó de andar en la plaza. Entonces, bueno, vuelva a la plaza. Independientemente del que no tenga ganas, porque la otra, la excusa alta. No tengo ganas, es un pensamiento. Ah, yo nunca tengo ganas de gimnasio. Somos dos. Esta pregunta la podría hacer yo también. ¿Es normal que una criatura de 17 años, por ahí le cambio la edad, la podría hacer yo también, se la pase acostado, obvio, con su celular, dice, pero ni siquiera hace amistades para salir? La normalidad es como muy amplia, se llama curva de Gauss, que es una curva así, que tiene menos y más, tiene que ver con la frecuencia que es, si está una hora con el celular y está adentro de la normalidad. Si está 20 horas, no. Pero la tecnología también muchas veces es un escape, si no tiene amigos para mí es un síntoma, pero bueno, habría que mandarlo a evaluar. Hay que verle el ánimo a ver qué pasa. Ah, pero déjame tranquilo. Y los 17 años, no lo digo para que se preocupe, los 17 años es una edad que empiezan a aparecer los trastornos más importantes. Para tenerlo en cuenta. ¿Se quedan? Si son importantes, se quedan, pero tienen tratamientos. Bien. O sea que los 17 años hay que tratarse. Pero también es un tema de adolescentes, a veces son conductas normales de los chicos. Claro. Última pregunta. Bueno, quería preguntarle a ver si existe un estado de ánimo colectivo generado por todas estas cuestiones sociales que vivimos. La emoción social influye un montón en el ánimo. La gente se la ve irritable, básicamente. Pero volviendo a lo que son emociones primarias y secundarias, para mí la emoción que subyace es preocupación. Tiene que ver con amenaza. Vamos de vuelta con el tema del gas, que más o menos uno tira chiste y cosas. Todos, donde uno se da miedo, se incluye. O sea, se está anticipando que la cuenta va a ser bastante violenta y que uno no va a poder afrontar. Bueno, la semana pasada alguien me decía que hizo un prorrateo que le va a venir como 10.000 mangos de gas. O sea, sea real o no sea real, el cerebro de esta persona que no cumple criterios de ansiedad, no es que es una ansiosa exagerada, ya el cerebro cuando hay algo que vos consideras que es amenaza, se empieza a preocupar. Y imaginarse cuánto te va a venir es una forma para tranquilizarte, pero en realidad lo que estás generando es más nervios. Entonces genera preocupación y va sumando más preocupación. Y se contagia, digamos, porque él viene mal de la casa. Entonces yo llego y me pongo mal porque cuenta por qué está mal y uno dice, bueno, yo también, y se va contagiando. Se retroalimenta. Hacés ventilación emocional, lo vas retroalimentando. Es ventilación emocional porque tiene que ver descarga. Si vos te ponés a ver, estás en una reunión, nadie sabe de economía, nadie sabe de cosas, pero contar como el contacto social te tranquiliza, vos se contás. Entonces como al otro le pasa lo mismo. Todos en la misma. Sí, hay una inglesa que habla de sufrimiento compartido. Entonces vos te sentís como que te está entendiendo el otro. No es tan grande el sufrimiento. Lo compartís. Si es para todos, baja el malestar. Pero no es túte porque vos te estás dando maquinola. Bien. Y para no darte maquinola, ¿qué hay que hacer? Aprender a no preocuparse, básicamente. Es una disciplina psíquica. ¿Qué tiene que ver con gestionar mejor las emociones? ¿Lo enseñan ustedes en Ipsico? En Ipsico tratamos de enseñar lo que sería mejorar el tema de función de pensamientos. Es cierto, está dentro de las variables. Ipsico fue, o es ahora, es como un producto, para llamarlo, después de varios años trabajando algo, de que nos dimos cuenta que nos quedamos cortos porque la mente necesita mucho más integración y mucha interdisciplina. Cada vez los trastornos emocionales tienen mucho más complejidad y cada vez necesitamos más interdisciplina para hacerlo. Después de cinco años que teníamos el centro de terapia cognitiva, que el producto como tratamiento ha sido muy bueno en el sentido de, por ejemplo, ansiedad y depresión como espectro, pero no es suficiente porque queda una brecha de pacientes que no le dimos solución. Ipsico es ver lo que no nos resultó o que nos faltó y hacer como un dispositivo mucho más eficaz. Esperemos que se pueda hacer. A mí me parece que estamos bien encaminados porque estamos dentro de lo que plantean las neurociencias. Que más allá de lo que a uno le puede gustar o no, hay que tratar de hacer lo que funciona. Bien. Ipsico, estábamos mirando la página, búsquenlo por Google directamente. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Los que quieran, la verdad que es interesante. Ya ver la página, digamos, te empieza a mostrar por ahí herramientas. Y lo que muestra Ipsico, en el fondo, es la necesidad de hacer interdisciplinas en todo lo que es la mente humana, que es altamente compleja. Nosotros no conocemos mucho como funciona la mente. Terapia de pareja y familiar que vi ahí, que recién pasaba. ¿Hay mucha gente que se anima? Animarse. Lo que pasa es que con lo que es pareja, la gente piensa que tiene una solución mágica. Lo que hablamos de ambiente, tiene que ver con dispositivos familia y pareja. Ambiente, depresivo o algo. Pero muchas veces la gente te llama por teléfono porque tiene un montón de momos. Por ejemplo, es un celoso patológico y piensa que yendo con la señora, que uno le diga, flaco, controla más, controla menos, lo van a mejorar el tema. Vos para todo tenés que quedarte un tiempo para hacerlo. Y con terapia de pareja, acomodá primero tu mente, después acomodá si necesitas la de tu pareja y después hace algo unificado. El licenciado Santiago Pistone de Ipsico, Instituto de Neurosciencias, charlando con nosotros. Santiago, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El licenciado Santiago Pistone, tendríamos que traerlo más seguido porque nos va acomodando un poco a nosotros, que por cierto, lo necesitamos.